Listo, estamos activos, estamos activos Tenga cuidado Es que se ha huevado Espere, tengame ahí, tengame ahí Uy, papi La mierda, me toca Uy, si lo puedo empujar No se ha huevado Usted sí pasa, usted se va activa Fuimos Ahora sí a mi papá Nos fuimos Uy, no salió a volar Esta parte es en silla Ay, Gonor, ayuda Terminen la puta mierda Ayuda, es que yo no me estoy moviendo Yo no tengo control del muñeco Ya, vamos Listo, listo, listo Ay, me empujo Ay, marica, soy un estupio Espérame No se mueve Ya No, no diga que se cayó No Entré a la tienda, compré Buenas Buenas, un casco, me hace el favor Es que por eso dejame esa parte pasarla a mi primero Por si me caigo Por eso que usted la pasó primero Ay No, usted por qué la pasó primero Entonces yo me caí Y es que vamos con menos soporte Ay, güey, puta Otra vez en la tienda, güey Que lo que brotea a mi Ojo, con esos me... Nos van a robar Corra, 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 corra ¡Qué estupido! Me botaba, muchacho Le golpea la mano Ay, 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 ay No, 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 no Güeyo La idea es que yo toque piso Para levantarme Ay, guau, guau, guau Baila, socio Es que es marica, es marica Buenas Otro casquito, por favor Porque siempre terminamos allá adentro Es que el afanes Usted se llama el afanes No, es que no me digas nada No me digas nada Que yo resuelvo Pero, pues, entonces Vaya, hijo de puta Véalo Voy, voy, voy Movete Y foco, guau поб Northeast, fuoco de puta Polta beso COVID Andavo cagado Listo, listo, listo Listo, listo Mire ese, mire ese puntaje allá arriba En 97 metros Ay, ojo, huevo Hola nop Vaya ¡Vaya! ¡Buena, marica! ¡No! Pues yo voy a buscar devolverme, güey, es que sigue que usted se cae en las partes más, hijo de puta. Las partes donde no hay nada donde usted, hijo de puta. Voy a frenar. ¡Buena! Listo, vaya, se fue. Estoy jugando con una mur... ¡Perdón! Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! ¡Perece, voy, hijo de puta! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Me fui, me fui, me fui. ¡Cállate! ¡Ah, espere, 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 espere! ¡No, qué hizo! Pero buenas o no buenas. ¡Ah! ¡Buenas! Se fue. Me fui. Se fue. Me fui. Ya vaya, que va yo, hijo de puta. ¡Uy, subimos los dos, subimos los dos! ¡Uy! ¡Uy! Está muy prohibido, si no saltamos medio juego. Listo, 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 seguro, seguro, asegurados. 129 metros no puede ser. Marip. ¡Subo yo, subo yo, subo yo, subo yo, huevón! Todo se fue al carajo. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí fue! ¡Muy buena! ¡Salte! Cuando yo le diga suba, se suba así, hijo de puta. Bueno. Sí, porque ya estoy ahí. Es que vea,ús ¡Ay, no! Ay, usted es una estúpida! No, este es una estúpida. ¡Este tío y hijo de puta! ¡Fueo! Pero, pero... Bueno, no sé. Vamos que esta parte ya está aquí. tampoco tampoco se garra hijo de putt como tan muchachos voy el único estudio que se tira la misma vez que yo no mario soy spiderman conmigo salto y salto y salto y salto hoy vaya me fui vaya me está subiendo el cupa ya nos pongamos nervios con seca cuerde que dijimos que si usted se quedan la pared más pegado yo salto así ahora se puede guardar esa parte de tuyo porque siempre se ha pegado a mí pues no se me ponga que me calienta que hizo idiota todavía